Bueno, una información de último minuto que ha llegado a la redacción central de Sin Filtro Radio Show. Le estoy dando un le estoy dando una connotación como noticiosa a eso, ¿No? Yo creía que era Carlos Devers. A la redacción central de Sin Filtro Radio Show ha llegado la información de que acaba de ser apresado y dirigido al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Dios mío. El Instagramer, también YouTuber, Carlos Montesquieu, acaba de ser dirigido al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Hasta el momento, siendo República Dominicana, las seis y treinta y cuatro de la tarde de este jueves, nueve de enero, no tenemos los motivos reales, pero sí algunas especulaciones que ya nos están llegando de qué pudo haber pasado con Carlos Montesquieu. Entonces, lo que vamos a hacer es que primero, vamos a decir la los supuestos motivos que nos han llegado o los que uno cree que pudo haber pasado y luego le permitimos al público que nos diga qué pudo haber pasado ahí, edor, familia? ¿Por qué usted cree que se llevaron presos a Carlos Montesquieu? Le enamoró la mujer a un coronel para mí. Los coroneles son sensibles con las mujeres? Muy sensibles y más que no tienen tiempo para dedicarle. Ajá. Entonces, el Instagramer. Sí. Tiene la ventaja, ¿verdad? Sí. De que primero un perverso como él y Carlos Montesquieu, un tipo elegante, realmente. El elegante, físicamente. Sí, sí, que es un tipo elegante. Bueno, pero dentro de lo que hay, tú sabes, el elegante, tú sabes. Entonces, para mí, le enamoró la mujer a un coronel. Ay, mi madre. Y usted, Tommy, ¿qué usted cree que pudo haber pasado ahí realmente? ¿Pudo haber pasado que Karim por fin se vengó? No, pero no se supone que entre ellos ya la situación se solucionó. Ah, es verdad. Entre él y Karim. ¿Ya dejaron el sonido? Era un sonido. Digo yo. No, pero fueron sometidos a la justicia, uno sometió al otro, ya tú sabes. Se pueden falsificar tantos papeles de eso mismo, mi amor, que dime. Entonces, yo puedo pensar que por fin Karim se vengó. Ajá. Porque ¿por qué va a ir presos a ese muchacho? Amelia me dijo que no entendía. ¿Por qué puede caer presos a ese muchacho? Yo me quedé así, no entendí. ¿Por qué? Por tonto, por loco. Yo creo que debe ser un sonido de él. Que eso es un sonido y que él está grabando un video. Ay, tú tú te imaginas. Ese muchacho da para tirarse de Acrópolis de cabeza. Y matarse de verdad. Y matarse de verdad. Y revivir el recordatorio. Él da para eso. Sí. Él da, oye, pan, pan, velalo, y salir del recordatorio de sí, es un video. Ese, ese, ese tipo, por ejemplo, ese tipo, mira, ese tipo hizo, le lanzó un reto hace un tiempo a sus seguidores, como que si él llegaba a decir que si yo cuántos likes, si yo cuántos views, él le iba a interrumpir la serie del Caribe que se estaba jugando en República Dominicana en ese momento, México, Venezuela, Puerto Rico, los países que que participan, Cuba, y que él se iba a tirar en cuero al estadio Quiqueya. Pues así lo hizo, se fue uno con la ley. Él, él violó la seguridad del estadio Quiqueya en medio del séptimo inning y anduvo el estadio entero. ¿Tú no te acuerdas de eso? Claro que sí. Y eso fue noticia mundial. Si ese tipo hizo eso, ese tipo es capaz ahora de hacer lo que sea para mí. Pero eso no habla, eso no habla bien de él como, como, o sea. Bueno, pero una cosa es lo que no habla bien de él a nivel de imagen pública. Otra cosa es lo que él logra mercadear con eso. Y él lo hace muy bien porque muchas marcas lo siguen y lo contratan. Marcas. Claro. Y tiene muchos seguidores reales en YouTube y vive muy bien. Él. Claro que sí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa con ese muchacho? Que él es de los más retauques aquí, de los más tronados realmente. Y eso no es nada para él. Yo, ese muchacho hizo un video el otro día. Yo no lo conozco, ¿eh? Que él vino aquí a Sin Filtro hace un tiempo. Muy bajo perfil cuando vino. Entrevista muy abajo, por cierto. Yo pensé que iba a ser el final. Pues ese muchacho, recuerdo que él fue a un sitio. Dice, ¿dónde hay que vender droga por aquí? No. Y se paró. Dice, ¿dónde hay que vender droga? Estaba grabando el video y la gente le dijeron, no, 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 normal. Ese tipo da para buscar a gente de la policía que se lo lleven preso. Dale dos galletas, policía. Y estar grabando todo y subir eso a las redes. Si llego hasta, si llego a tantos seguidores, le voy a tragar galleta a un teniente. A YouTube, ¿verdad? A YouTube. Porque él vive de eso. Él vive de eso. Y bien que le va. Pero vamos a escuchar algunas opiniones del público. ¿Por qué usted cree que cayó preso Carlos Montesquieu? Vamos a ver. Aló, buenas. Aló. ¿Qué tú crees que hizo? Este aló, buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Oye, fue el hecho del que él más se arrepintió en su vida. Todavía él está pagando lo que le hicieron a lo que lo comprometieron a hacer por ese hecho bochornoso. Él lo ha dicho en muchos entrevistas. El tipo se arrepintió de eso la vida entera de lo que hizo en el play. Todavía él está pagando parte de eso. Y le restó muchísimo a él eso. A él eso. Él está pagando eso todavía. No, no sabía que había sido tan drástico. Aló, buenas. ¿Qué tú crees que le pasó a este loco ahora? Dale. Mira, Robert, en verdad lo que está loco, ¿no? Loco está ahí y se fue entre medio de la Berlín sujeto. Corre, Berlín. Corre, Berlín. Mira, me dice Giovanni García por aquí que puede ser que él irrumpió algún, alguna tierra o algún lugar para hacer un video en Bávaro que él vivía allá. ¿Cómo alguna tierra? ¿Él vive en Bávaro? Él vive en Bávaro, claro que sí. Ah, yo pensé que vive aquí. No, no, él vive en Bávaro y por eso lo pueden someter a la justicia. Yo pensé que él vivía en New York. Oh, que o sea que él invadió una propiedad privada. Exactamente. Por eso. Oh, los gringos no cogen esa. Vamos a escuchar alguna. ¿Cómo que por eso, Robert? Alguna de las posibles. No sé. Eso es normal. No sé. Eso es robar. No, pero. No, no invadí propiedad privada, claro. Invadió. Es una cosa que no es de él. Claro. O algo que no es de él. Sí, pero una cosa es que se haya pasado en Bávaro y que lo trasladen al Palacio de Justicia y equipo se lo llevan allá a un atacamento allá. Ay, son mudo ahora. Diablo, Robert. Oye, pero esa grabación de Amelia, es la segunda vez entonces que él la pone porque él la puso una primera vez en el, los dueños del circo. Él la puso prácticamente el primer día que, que le dieron la visa a Amelia. Él la puso en los, los dueños del circo. La primera vez porque el dueño del circo ya nadie los ve, entonces ahora fue que se escuchó. Guau, ya lo ha hecho dos veces en radio y televisión. Ajá. Pero lo grande que Amelia ahorita habla con el igualito. Lo que pasa. La parto, mire, te la parto. Lo que. Voy preso. Como una pisa te partimos aquí. Voy preso por una mujer, pero mira, la parto, oíte. Te la parto. Ya lo sabes. Partido de jabón. Aló, buenas. Amelia, mi amor, te espero aquí en Provides. Un besote. ¿Qué vehículo tú tienes? Edward, Edward, ponte en el medio. Edward, Edward, ponte en el medio, Edward. Ah, por un trío que tú quieras hacer. Yo tengo una queja. Qué rico. No, no, no. Porque me están inscribiendo muchísimo. Amelia, dime cuándo que tú vienes para acá para juntarnos. Ahora, señores, primero depositen y después pregúntenme. Sí, porque así no se puede. No, pero vamos. ¿Por qué te depositen? ¿Por qué tienen que depositar? ¿Por qué? Para asegurar, si es verdad. ¿Usted me quiere ver? Por ejemplo, mira, ya me escribieron de un dueño de una. Me escribió, no, el administrador o manager allá de la. Tienen una tiendas de celulares. Ajá. Allá. Que están en Bronx, Manhattan, Brooklyn. ¿Cuáles son los cinco condados de Nueva York, Amelia? Yo no sé. Ah, ok, también. Pero bueno, claro. Y como yo, como yo, como yo veía esas veces, nunca iba. Pero un muchacho que pensaba que en Puerto Rico nevaba. Ah, es verdad. Bueno, pero el caso es que me escribió alguien que quiere que el equipo de Sin Filtro, o sea, y que seamos imagen de esa tienda, sobre todo Amelia. ¿Cuánto hay? Yo le dije, oye, ¿qué vamos a hacer? Envíate un iPhone 11 a cada uno, a la cabina. El Pro Max. Que llegue ahora a la cabina. Exacto. Y dice, el diablo, ¿por qué entonces? Mira. Entonces, cuando estamos hablando, el tipo se quedó y yo, ah, él es mundo ahora. Mira, Robert. Robert, ¿sabes qué? ¿Sabes quién es J. Lou? J. Lou Productions en New York. J. Lou. Chiquito, trabajaba con Massa. Sí, J. Lou. Él me, él me habló a mí para decirme que tenía varios shows vendidos de Amelia y mío en discotecas allá. Dígame, como 20 shows una semana. Digo yo, yo te hablé con Santiago Matías. Ya hablé con Santiago Matías. Dame a tocar macalajasa. Ay, Dios mío. Pronoxi, que siga vendiendo, no importa, que después se negocia. Seguimos con el apresamiento de Carlos Montecura. Bueno, buenas. Entonces, la Beli quiere partir a Amelia. ¿Por qué no partió a su gesto ayer? No, pero que la gente está cómoda. Esa es una buena pregunta. Yo no partí una gente que nada más está hablando. Tengo que agredirme físicamente, porque que hable a mí no me importa. Si lo dice él no me importa. Aló, buena. Buenas noches. Sí. Beli, corre. Diablo. Forest gone. Le pongo feliz. Eduard, Eduard, pero por favor, párate y ponte en el medio. Eduard. Eduard, párate. Eduard. No. Edwin, ¿por qué te puede pasar? Joan, Joan, mírame los ojos. Joan, pero mírame los ojos. Joan, pero mírame los ojos. Y Amelia, perdón. Amelia, pero mi amor. Pero mi amor. Pero mi amor. Ya que tiene programa, mi amor. Y yo como era. Esto es un show, mi amor. Y le pidió perdón a ella, eh. A ver, la contigo no va a dar. No, y perdón, perdón, perdón. Pero él no es homofóbico. Nada más conmigo. Aló, buena. Yo sé que le gustó. ¿Qué? ¿Quién hiciera? ¡Qué rico! ¿Le fue esa malvada? Llamó pa' eso. Aló, buena. Mías. Mi gente de Instagram. Las amo a todas. Aló, buenas. Y yo también. Y de YouTube. ¡No, no, 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 no! ¿Qué? Corre, vérmicos. Mío, saldísimo. Bueno, entonces, estamos esperando ya que en las próximas horas se determine qué pudo haber pasado con... Llame a Emilio a ver. Con este... Sí, que se sabe todo. Sí. El Joker. Llámalo. Llámalo, llámalo, Robert. Llámalo, llámalo, Robert. Sí, sí. A ver qué pasó ahí, que él debe saberlo, eh. No, no creo. Sí, claro, claro. Lo que es Enrique, Enrique. ¿Cómo se llama ese abogado? Enrique... Santelices. Santelices. Y... Y el Joker. Esos tíqueles están en todo lo que... Amelia, ¿él es abogado tuyo, Enrique Santelices? Amelia le mandó más. Él llama a la gente cuando tiene un problema, porque... Voy a ir a trabajar eso. Amelia, ¿es abogado tuyo en qué caso? Enrique Santelices. Yo ni me acuerdo. Una tarjeta, una tarjeta. Ah, sí. De un banco. Sí, sí, la tarjeta. Porque hay un banco, un gerente que le dio una tarjeta, Amelia. El dueño del banco. Oye, el dueño de un banco. Espérate, oye. Que no vamos a mencionar el banco. Óyeme, sí. Yo digo la cosa como son. No lo mencioné el banco. No voy a mencionar el banco, porque el banco es como que allá no existe. El dueño de un banco le daba una tarjeta, oye, ¿a quién? A mí, Amelia. ¿De cuánto era? De 150. Él me hizo ese regalo. Estaban en un restaurante cenando. De creativo. Y él llamó. Yo le di mi nombre, ¿verdad? Y mi apellido. De repente, como a los 20 minutos, me llegué a esa tarjeta donde él me la da. O sea, ¿estándole el restaurante? A mí está bueno. Dije, yo guisé. Sí, porque pues chapeadora que me pasa una cosa. Ok. Yo dije, guisé. Y no fui a un banco a buscarla. Para mí. No, pero tú hiciste lo correcto. No es que está bueno que te pase. O sea, el tipo te dice, tengo una tarjeta de 150 mil pesos. En ese entonces, mi amor, que tú supiste, es la que rendían mucho más que ahora. No, feliz, mi amor, me sentí yo con mi tarjeta. Dije yo, guisé como es. ¿Cuál fue el primer uso que tú le diste? Para el supermercado. Hice una compra. Eso fue rigián, rigián, rigián. ¿Pasó sin problema? Claro. No, mentira. Me ponen una bomba para probar. Le dio más a esa tarjeta que chiquito a los timbalos. Y cuando yo vi que esa tarjeta pasó, dije yo, aquí en dos días la gasté. ¿Tú te chupaste 150 mil pesos en dos días? En dos días, de verdad. Porque para mí. ¿Bonta, supermercado y qué más? No, yo me fui de tienda y todo. Y compré unas cuantas cosas que necesitaba. Y déjame decirte algo. Yo la gasté de una vez porque yo nunca me imaginé que después yo tenía que pagarla. Espérate. ¿Esa qué era el dedito? El tipo después quería maja conmigo y yo no quería. ¿Maja qué? Ajo. Ajo. Un mofongo. Y yo no quería. Ah, pues el tipo se llenó de odio. ¿Tú sabes lo que hizo? ¿Para legal, directo? Para legal. Me metió. ¿Ven a llamarme ese maldito banco? Y yo, porque yo no debo estar. ¿De qué estas estas me están hablando de este maldito banco? Ah, ¿por qué te olvidó a ti? Ah, y era mudo ahí. Cuando yo fui, el gerente se sentó conmigo. Yo le dije, mira lo que hay. El dueño de esta vaina quería maja conmigo y yo no quise. Y por eso fue que él me hizo la vuelta. El tipo trancó la puerta y que no, pero espérate, baja la voz. Ah, pero tú lo mejorís. Ah, pero tú sabes que tú sabes que yo soy loca hasta más no poder. Porque yo no se la pedí. Él me la quiso regalar a él. Porque él quiso portar de estar echando vaina. Es creativo. Claro, yo no le dije al que me diera nada. Amelia, ¿por qué tú no le dijiste? No, a mí no me interesa esa tarjeta. ¿Está loco? No. A mí no me interesa su tarjeta. Pero, ¿qué le dijo el gerente ya en la oficina a ella? Mira, vamos a conciliar, a pagar el mínimo. No, incluso él me iba a ayudar. Me dijo, no, yo voy a hablar con él. Porque yo como que le caí bien, el muchacho, el gerente. Quería maja también. No, 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 no para maja. Sino que como la forma mía. Mi amor, pues cuando habla con la persona. Su forma, su forma. Cuando habla con la persona que supuestamente que sí. Supuestamente que me iban a retirar de ahí. El maldito banco viene y pasa un maldito lío y lo cierran. Y eso pasa a mano de otra gente. Y entonces ahí salieron a relucir los nombres de las personas que estaban relacionadas al medio. Amelia Alcántara. O sea, yo dije que Amelia Alcántara secó una tarjeta. Así para que salía, la secó. Amelia, ¿y finalmente qué quedó eso? ¿Pagaste? La pagué, claro. Yo tuve que pagarlo. $150 pagué. Diablo. Amelia. Lo pagué. Pero si tú habías majado tanto ajo. Pero yo tuve como tres años ahí con ese crédito dañado. Mira. Ahí me dolía de su cuarto. ¿Y era muy viejo el dueño de banco? Un señor. ¿Cómo que era? Pero se veía bien. Un señor, pero se veía bien. Pero no podíamos un chiste de ajo ahí. Coño, aunque es un misto, Amelia. Eran $150. Si yo hubiese todo en su vida en esa época, ella no lo paga. Es que yo no me manejo así. No, me la coge eso. Si yo estoy en su vida en esa época, ella no lo paga. Ah. La obligo a majar, yo sí. Máje se lo pate, máje. 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 Aquí las cosas nos las pasamos por el filtro. Vamos a hablar claro. Esto es Infiltro. Radio Show.